¿Has observado las plantas a tu alrededor? A diferencia de los animales, ellas no se pueden mover. Permanecen con sus raíces en la tierra de donde toman los nutrientes que requieren para existir. Pero así, solo moviéndose por acción del viento, realizan silenciosamente uno de los procesos que generan la magia de la existencia. La fotosíntesis ¿En qué consiste esta magia? Las plantas fabrican su propio alimento con la energía del sol y así posibilitan nuestra existencia y la de los demás seres vivos. Pues acaso, ¿de dónde viene nuestro alimento? De las plantas y de los productos que vienen de los animales que se han alimentado con las plantas y también de esos mismos animales. Así que no podríamos vivir sin las plantas. ¿Y cómo fabrican ellas su propio alimento? Presta atención. Las plantas toman el agua y los nutrientes del suelo por medio de sus raíces y los transportan por el tallo a sus hojas. En sus hojas tienen unos pequeños poros llamados estomas por donde absorben dióxido de carbono del aire. Las células de sus hojas contienen también unos organelos especiales llamados cloroplastos, donde está almacenada la clorofila, la espectacular sustancia que absorbe la luz solar. Teniendo la energía del sol, ¡bam! Se produce una reacción que transforma las moléculas de agua y el dióxido de carbono en glucosa, un tipo de azúcar que es el alimento de la planta. Así es. Las plantas se alimentan de azúcar, del que ellas fabrican. ¿Y sabes otra cosa fenomenal? De la reacción que se genera en la fotosíntesis, queda como residuo oxígeno que es expulsado al aire a través de los estomas de sus hojas. Es decir, las plantas con la fotosíntesis producen glucosa, que es su alimento, y oxígeno. Exactamente, el mismo que necesitamos los seres vivos para respirar. Ahora, sabiendo esto, te dejo unas preguntas para reflexionar. ¿Qué sucederá si la especie humana en su alocada carrera prefiere el cemento a las plantas? ¿Qué pasaría con la vida del planeta si no existieran las plantas? ¿Crees que hay plantas en otros planetas? Para descubrir más sobre las plantas, continúa con las actividades de esta unidad. ¿Qué pasaría con la vida del planeta si no existieran las plantas?